Muchos de ustedes, de los que están empezando en el tema de la maquinaria pesada, han tenido la pregunta de cuánto se gana un operador de retroexcavadora o un operador de retrocargador en Colombia. Y pues quise hacer este video para decirles en los 11 años que llevo manejando maquinaria pesada o operando maquinaria, cuánto gana un operador de retroexcavadora actualmente, cuánto empecé yo ganando, cuánto gana aproximadamente un operador de excavadora, ya que pues yo lo que más he trabajado es con excavadoras, también cuánto gana un operador de motoniveladora en Colombia. Entonces yo les voy a explicar todos estos daticos para las personas que de pronto están empezando en el gremio de la maquinaria pesada, sepan y tengan claro cuánto pueden estar ganando, qué es lo malo de ser operador de maquinaria pesada y qué es lo bueno de ser operador de maquinaria pesada. ¿Listo? Entonces empecemos con este video. Bueno, entonces yo cuando empecé a manejar maquinaria pesada, la primera máquina que yo manejé fue una excavadora Itachi 200, fue la primera máquina que yo manejé alrededor de 11, 12 años, incluso era menor de edad, era menor de edad en ese entonces yo ya manejaba una excavadora. Esta excavadora que yo manejé me pagaban, como yo prácticamente aprendí con esa excavadora, esto es una retroexcavadora o un retrocargador, yo aprendí con una excavadora. Esa excavadora que yo manejaba, como yo mismo aprendí ahí, yo tenía un sueldo de millón de pesos, pesos colombianos, es decir aproximadamente 230 dólares, creo más o menos 230 dólares. Entonces ganaba un millón de pesos, no más, me daban el almuerzo, eso fue hace alrededor de 12 años. Ahí trabajé, bueno aprendí, trabajé como unos 3 años más o menos en esa empresa. Lo otro es que yo pues como estaba aprendiendo ahí, pues yo no tenía como tal un certificado laboral, no estaba certificado. Aquí en Colombia se llama el SENA, el instituto que certifica a operadores de maquinera pesada y es como la que más válida en las empresas, como que es el que más piden las empresas. Entonces no lo tenía en ese entonces, entonces estuve ahí 3 años. No puedo quejarme porque aprendí bastante, yo aparte de aprender a manejar excavadora en esa empresa, aprendí a manejar bulldozer y minicargador, pero un minicargador en el Bocat. Que pues los que han manejado Bocat saben que es muy diferente a manejar un minicargador Caterpillar, es bastante diferente. Bueno, entonces yo ahí ya me fui de la empresa porque me apareció una mejor oportunidad donde iba a ganar más. Y me fui a manejar una Itachi 120 nueva, nuevecita, cero kilómetros. Ya con esa máquina ya estaba ganando millón trescientos mil pesos y me pagaban un porcentaje por hora trabajada de tres mil pesos en ese entonces. Yo libre de las tres comidas porque pues como era lejos de la ciudad donde yo vivía, pues tampoco tan lejos, a unas siete, ocho horas más o menos. Pero iba a estar siempre en ese punto, en una palmera, me tocaba estar en una palmera, estuve también en vías, haciendo cajeos para carreteras. Yo manejé esa máquina como unos dos años también. Eran las tres comidas y tenía la dormida y un sueldo de millón trescientos y un porcentaje de tres mil en hora. En ese entonces era un sueldo súper bueno. Pero hoy en día todavía hay gente que paga esos salarios, ese salario, si me entiendes. El mismo salario que yo me ganaba hace alrededor de once años. Y lo pagan hoy todavía hoy en día empresas o personas particulares. Bueno, a ella yo me fui a trabajar con más excavadoras y ya voy a regresar a la ciudad donde yo estaba. Ya me certifique después por el SENA, por competencia laboral la primera vez porque pues eso se vence cada tres años. Yo ya lo renovó en tres ocasiones. También ya saqué el de motonivel ahora. Tengo también el de bulldozer porque pues yo me he dedicado a operar varias máquinas porque es necesario. Es necesario porque hoy en día muchas empresas ya requieren que un operador, pues de pronto pueda ser, por lo menos yo aquí estoy operando retroexcavadora o retrocargador. Pero se acaba el trabajo acá o me aparece una mejor oferta laboral donde puedo ganar mucho más con excavadora. Pues uno y digamos sabe, no, que es que el trabajo ya se va a acabar. Entonces uno pues como sabe manejar excavadora, pues uno coge y se va. Después aparece otra oportunidad laboral que no, que es para motonivel ahora, que también se está acabando el trabajo. Entonces por eso me llevó a aprender a operar más maquinaria. Y es bueno que uno cada día aprende y aprenda más porque uno todos los días sigue aprendiendo cosas nuevas. Entonces consejo, si ustedes quieren operar maquinaria, si pueden y tienen la oportunidad de aprender más máquinas, mucho mejor porque no se han acabado. Conozco amigos que solo manejan vibro compactador y se quedan sin trabajo y bregan, bregan para conseguir un trabajo porque no saben manejar sino solo el vibro compactador. También una excavadora, aunque con la excavadora sale mucho trabajo, pero a veces también se quedan pegados un mes, dos mesesitos porque no sale. Pero entonces el que sabe no, que también sabe manejar pajarita o retrocargador o retroescadora, pues se va a manejar retroescadora y no se va a quedar varado ni quieto. Siempre va a estar laborando. Es bueno por eso manejar varias máquinas, saberlas operar bien para no quedarse uno, o sea, que la trabaje bien porque a la hora de usted ir a trabajar a otro lado, si usted no dio la talla, lo van a echar porque operadores hay por todos lados. Bueno, entonces actualmente un operador en promedio en lo que yo he venido trabajando y Ortica en las últimas empresas que he estado trabajando y basándome en los sueldos de mis compañeros, de amigos, tengo muchos conocidos en empresas. El sueldo promedio, también estoy en muchos grupos de WhatsApp de operadores de maquinaria en Colombia, el sueldo promedio de un operador de retroescadora o retrocargador o algunos lo conocen como la pajarita. En Colombia, el sueldo está alrededor de los 1.500.000 a 1.800.000. No ganan más. Hay operadores que ganan 1.500.000, por lo menos en la ciudad de Bogotá o ciudades grandes es donde más barato pagan. Dentro de la misma ciudad es donde más barato pagan. Si usted quiere operar maquinera pesada o quiere estudiar o ser operador de maquinera pesada y quiere siempre trabajar cerca de su casa, si vive en Bogotá, se jodió para ver. ¿Por qué? Porque los trabajos siempre salen. Bueno, sale también en la ciudad de Bogotá, no se puede negar porque hay mucha obra civil, cada día hacen carreteras, cada día hacen mantenimientos. Pero la cuestión es la siguiente, que es que, y de hecho en Bogotá hay partes donde pagan hasta 1.300.000. O sea, es que es barato dentro de la ciudad. Lo otro, si te dan, te harán poder el almuerzo, no más. Es muy de buena los que trabajan en el lugar donde le den más en la misma ciudad. Pero entonces hay trabajos que salen a dos horas de Bogotá, a tres horas, a cuatro horas, a ocho horas de la ciudad, donde te van a pagar ya 1.800.000. Conozco operadores que ganan 2 millones. Yo gano alguito más aquí y estoy con una retrosca ahora. Yo gano alrededor de los 2.300.000 pesos. Sueldo básico, libre de la comida y la dormida. Sueldo básico. Eso incrementa con las horas extras y todo el tema. Bueno, entonces eso está ganando alrededor de un operador de retrosca ahora. Cabe aclarar que yo estoy en una empresa buena, entonces pues por eso gano un poquito más. Porque por lo general un operador de retrosca ahora, lo que les digo, 1.800.000, 1.500.000, se está ganando. Ahora, ¿cuánto gana un operador de excavadora sobre orugas o la retrorugada, como le quieran llamar? ¿Qué es lo que yo más he trabajado? Bueno, la excavadora también viene muy variado, porque a usted, yo he trabajado por horas, que le pagan a 10.000 pesos la hora trabajada. Digamos 10.000, también le he trabajado a 12.000, donde me dan las 3 comillas y la dormida. Y pues uno metiendo las 10 horas diarias, uno saca un buen sueldo. Pero entonces uno, el tema de liquidación, pailas, el tema de cesantías, todo eso grave. O sea, eso es como por escampadero, como por no quedarse quieto. Pero en una empresa buena, usted el básico, en una excavadora, está alrededor del 1.600.000 a los 2.000.000 de pesos. E incluso más. Obviamente hay empresas que pagan 2.300.000. Aquí donde yo estoy, también pagan 2.300.000. Bueno, un poquito más de 2.300.000 para un operador de excavadora. Aquí ganan igual. Empresas, pero cae claro que esto es una empresa buena, ¿no? Empresas, digamos, pero estoy lejos de la ciudad. Lejos de la ciudad estoy también. En la ciudad, normalmente, por ahí a 2.000.000, de 2.600.000, algo pailas, algo chichipato, pagarán. Bueno, hay empresas que pagan 1.600.000 porque yo hace un par de, bueno, casi que ya al año, trabajé en una empresa donde era con la ANI, con la Agencia Nacional de Infraestructura, haciendo carreteras para la ANI, que eso es prácticamente el gobierno. Bueno, ellos subcontratan otra empresa. Yo tenía un básico de 1.600.000, pero estaba en la ciudad. Segundo, tenía un bono de 200.000 pesos, que se supone que es para el almuerzo, pero como yo estaba, pues, en la casa, pues, yo llevaba el almuerzo de la casa. O sea, uno teniendo mujer, pues, muchos tienen mujer, ya en el almuerzo de la casa. Ahí ya sumaba, sumando sueldo, ¿no? 1.800.000, sin hacer una extra. Pero siempre había que hacer horas extras allá, había que trabajar los domingos, o sea, había que sufrirla un poquito. Pero le pegaba a las quincenas de 1.300.000, 1.200.000 pesos. En el tiempo que trabajé ahí, que fueron alrededor de casi 3 años, no me bajé una quincena de manejando con escabora, con un básico de 1.600.000, no me bajé un básico de 1.100.000. En quincena, ¿no? Y lo que más llegué a ganar en quincenas fueron 1.600.000, porque me mandaron para otro punto más retirado a la casa, como a una hora y media, y me dieron otro bono extra de 300.000 pesos. Ya tenía 500.000 de bono adicional. Entonces, ya me subían las quincenas a 1.600.000, 1.700.000, que fue lo máximo que gané en quincena. 1.700.000 quincenales, con una escabora. Con una empresa de las como las que hacen vías 4G en Colombia, con la ANI. Obviamente, no directamente con la ANI, porque ellos subcontratan a otras empresas. Pero, pues, no me fue mal. Ahí tengo amigos que sí dicen que es muy malo, que no sé qué, pero a mí me fue muy bien. Como les digo, al mes eran 2.200.000 y llegué a pegarle alrededor de los 3 millones de pesos, sumando las extras, trabajando los domingos, a veces haciendo estricas hasta las 7 de la noche. Hubieron días que me tocó hasta las 10 de la noche. No todas las veces, no todos los meses, a veces una vez en el mes, a veces dos veces, pero a veces tocaba. Entonces, eso es lo otro, que usted tiene que molerse para sacar un buen sueldo, si está cerca de la ciudad. ¿Listo? Acá donde yo estoy, la gana uno suave y saca casi que igual. Bueno, lo otro es que usted trabaja casi todos los domingos allá. Entonces, eso es un sueldo promedio, promedio, promedio. En conclusión, un operador de escabora en Colombia se está ganando alrededor de dos. O sea, en una empresa bien, sumando las extras, porque a veces los básicos son más bajitos, sumando las extras, que esté sacando alrededor de los 2.800.000 a los 2 millones, algunas, 2.500.000. Son las mejores 2.500.000. O sea, está sacando eso un operador. Tengo amigos que están sacando eso a una empresa. Entonces, en conclusión, 1.800.000 un operador de escabora a 2.500.000.000. También conozco operadores de escabora que están ganando menos del 1.800.000.000 y sin ni siquiera el almuerzo le dan, pero están en la ciudad, ¿sí me entiende? Es que eso es lo otro. Si usted está en la ciudad, le van a pagar barato. Si usted trabaja, lo contratan en la misma ciudad, pero lo mandan a, digamos, a una hora de la ciudad nada más, ya allá le dan la comida y le dan la dormida. Y le dan un poquito más de sueldo. Y entre más retirado, pues prácticamente gana un poquito más. ¿Listo? Entonces, eso está ganando un operador de escabora en Colombia. De 1.800.000 a 2.500.000 y un operador de retrocargador o retroescabora pajarita gana alrededor de 1.500.000 a 1.800.000.